No lo puedo creer ¿Estoy viendo esto o será que estoy equivocado? Va a venir la edición Ultimate del Burgazare, gente De verdad que tengo un hype porque fue la edición que más me gustó en esa época, ¿sí? El juego estaba sumamente distinto, los robots eran lentos Bueno, tenían un saltico, cosas así Y llegaron los tres Dasher de esa época Haechi, Kumijo, Burgazare Y fue una locura porque todo cambió, ¿sí? Todo cambió De verdad que recuerdo esto, todavía se me viene aquí a la mente el Burgazare Que tenía un mega escudo, era el escudo más chetado de todo el juego en esa época Ese escudo hacía memes del Nokia, ¿sí? Del celular Nokia que aguantaba muchísimo Y le colocaban como si fuese un Nokia al escudo Ahora, no tengo ni la más mínima idea qué habilidades va a tener Pero sí veo que tiene tres anclajes medianos No ha cambiado en eso y va a venir con la meta Top 1 en mis recuerdos, castrosa, ¿sí? No he vivido más meta castrosa que esta, ¿sí? De verdad que tengo un top 5, se los voy a decir, ¿sí? La 1 fue la Short Training, la más castrosa que yo viví, ¿sí? La segunda fue la meta de los escudos del robot Ares Me parece que fue hiper, 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 hiper fastidiosa La tercera meta, que fue una vaina que duró mucho tiempo Que me pareció así castrosa Fue la meta de la Uyun, ¿sí? El Uyun era una vaina psicópata Esa vaina mataba de todo Y la cuarta, yo diría que es el Newton Y hoy en día que tenemos por allí un empate Entre el Fafnir y el Titán este nuevo, ¿sí? El Elfil que te mata en un solo golpe Creo que el Fafnir le quita el puesto al Elfil Porque solamente es un Titán, ¿sí? Había gente que tenía 5 Fafnir Bueno, ese es el top mío Esto fue lo peor Yo incluso creo que abandoné el juego un tiempo Cuando esto estuvo en meta Porque ya me tenía loco y aburrido Si te movías, estas armas tenían una habilidad especial Que te hacían daño a ti Y luego el daño repicaba en un aliado cercano Y resultaba que le hacías daño a varias personas, ¿sí? De verdad que fue una vaina totalmente loca Déjame en los comentarios ¿Cuál es la meta más castrosa que tú has vivido, ¿sí? Mucha gente es nueva Y me va a decir que el Newton Pero bueno Yo estaba viendo esta imagen Y yo dije De verdad que hemos vivido cosas peores De verdad que hemos vivido cosas peores, mi gente Todo esto va a estar en el test server Y acá les muestro la imagen de Large Shock Train Large Shock Train fue una arma legendaria en el juego Sumamente castrosa En esa época no habían nerfeos tan rápido Duraban como 6 meses, ¿sí? Porque el juego sacaba una familia de robots Eran 3 robots al mismo tiempo Así como los Dasher, que fue Kumijo Y esto, y el Haechi Entonces, esto duró bastantes meses activo Hasta que por fin, Kukutu, pa' su casa, ¿no? ¿Qué más tenemos? No se te olvide de darle like Bienvenidos a un nuevo episodio Aquí su panita pincelada Emocionado Porque me hace recordar el pasado Y bueno, fue una época muy bonita que viví Fue la época más bonita Compartida con Sobiloco, con Anakin, con Apollo, con Revolver También pues allí estaba Nieska La comunidad de los creadores de contenido Pues éramos unidas Yo no hacía YouTube realmente Yo hacía torneos Yo fui el primero que hizo torneos con Pixonic en esa época Entonces, bonitos recuerdos Esto va a ser una torreta de soporte Al parecer va a ser 60k de escudo Aegis Y al parecer se puede acumular No sé qué locura con esto No es la habilidad que yo haya leído 100% Es lo que leí que supuestamente va a ser Y si eso se acumula va a ser una locura, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que estos son escudos Ahorita hay muchas cosas que traspasan escudos, etc Están las armas lanzallamas Que lo tumban muy fácil Pero se va a venir esta torreta para la próxima actualización Y lo que me ha dejado sorprendido Es el diseño final del nuevo mini luchador ¿Y por qué sorprendido? Quizás ustedes nunca vieron al primer diseño del golem, ¿sí? Y esto se parece demasiado Parece un golem Ojo que parece un golem No es paja que parece un golem También se parece mucho el titán Sirius Esta punta al luchador Obviamente también se parece un poco Pero esta parte se parece al golem del pasado, ¿no? Acá tenemos los propulsores Que nos van a poder ayudar a llegar en el aire Tengo un video que no es mío Ojo, todo este material está en Reddit Y está en el disco oficial del juego Se los digo porque no es mío tampoco Lo tomé por estado de las personas que comparten allí las cosas, ¿sí? Ok, aquí tengo también la imagen de las nuevas armas Y si van a venir una edición ligera, mediana y pesada Todo a la familia Y van a funcionar como funciona Lo que ya tenemos que se llama Pantaruel y Gargantúa ¿Sí? Al parecer le vamos a poder hacer daño A varios enemigos al mismo tiempo Lo que no sé es el alcance Y lo que tampoco sé Es cuánto daño van a hacer Pero fíjate que este mini robot Este mini luchador Al nivel MK3 Nivel 25 Tiene 250k de vida No tiene demasiada durabilidad Pero supongo que le vamos a poder subir eso Con los módulos, pilotos, etc Lo otro que me ha parecido sorprendente Es la escasa velocidad Pero hay que recordar Que todo esto va a estar en el test server Y luego se va moldeando Y bueno, sale luego con habilidad de 5 segundos Habilidad de 5 segundos Muy bien balanceadas ¿No? Ok Y bueno, por ahí podemos ver Todas las cosas que va a hacer este robot Estoy sorprendido Se parece mucho al golem viejo Si, si ustedes no saben cuál es Busquen por allí en Google Y aparecen imágenes Si, si la consigo la pongo allí Ok, este es el video Es del mentor que se llama Help Freddy Un saludo allí al hermano Que publicó esto, supongo que hoy Y me ha parecido sorprendente Cómo funciona, ¿sí? Quiero que lo veas y lo analices Porque el nuevo drone Le va a dar una ventaja absurda En contra de Mars, Tiffon, Dagon, etc El nuevo drone va a tener rompe escudos Cuando esté activado el escudo reflector Fíjate acá Todo lo que dura activado ese escudo reflector Y fíjate que las armas se parecen demasiado A la pantarruele y la gargantúa Ojo con el Tiffon Ojo con el Dagon Habrá que usar, no sé Las Stan Habrá que usar Face Chief, etc, etc Pero mira cómo puedes maniobrar Con esos propulsores Está bonito El diseño está muy bonito Ojo con eso Esta es la imagen oficial del drone Es como un mini helicóptero Y acá están más o menos las habilidades Vas a poder recuperar daño gris Durabilidad Pero por acá Como dice aquí Con el reflector activo Vas a tener rompe escudos Ahora, esto es una oportunidad asombrosa Porque casualmente El Hawk también utiliza escudo reflector Y déjame en los comentarios ¿Qué otro robot tiene un escudo reflector? Yo creo que por ahí hay otro Pero no me acuerdo Sí, no me acuerdo La cuestión es que esto Te va a dar rompe escudos Cada vez que actives la habilidad Del nuevo mini luchador Y eso lo va a volver muy competitivo En contra del Tiffon Del Dagon Si tú tienes un Tiffon De un Dagon Ve pensando ya mismo Cómo le vas a acomodar las defensas Mucha gente no usa las stands Etcétera Tampoco usa Face Chief Yo te recomiendo que vayas planificando Porque ya sabemos que las cosas nuevas Se vuelven meta en campeón Liga Maestro Y Liga Expertos Se ven afectadas Por lo que la gente usa en campeón también Así que está interesante Pensar en eso para el futuro Estas son las familias Las armas La ligera La mediana Y la pesada Tienen un diseño muy similar Al que ya existe La Pantaruel Pero estaría chido saber Cuál es el alcance Porque no lo sé Si lo sabes Déjalo en los comentarios Porque esa información No la pude encontrar Bueno gente De verdad que estoy emocionado Y me voy a despedir Con esta imagen Creo que esta edición Ultimate Entra en la que me gustaría tener Sí porque sí Actualmente tengo en mi hangar Al Fenrir Y probablemente me coloque Al Invader Cuando termine de conseguir Unas armas que quiero Bueno ya las tengo Las termine de subir de nivel Sí Y creo que esto Puede reemplazar Alguno de esos Si es un robot fuerte Sí Porque esto dejó de ser bueno El Burgazari Te cuento Ya su escudo Fue mega nerfeado Su dash También fue mega nerfeado Sí Y prácticamente cualquier cosa Con misiles Lo mataban muy fácil Sí las criogénicas En ese entonces No volvían nada Y bueno poco a poco Fue desapareciendo del mapa Si el juego Le coloca Más durabilidad Al escudo Le coloca Mejor dash Y le coloca Bastante vida Creo que esto Se puede volver Interesante En ligas altas Por allí leí Para que ustedes sepan Que pues Esto Está programado Para mañana Pero Mucha gente que es de IOS No alcanza a probar El test server Porque hay un límite Sí Y eso ya no es culpa Del juego Sino como que eso es culpa Del límite Que tiene En la plataforma de IOS Sí Porque algunos me preguntan Pensar Ah ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo pruebo? Bueno en Android Si vas a tener más chance Y si no tienes un dispositivo Android Pero tienes una PC Bájate un emulador Y luego Buscas el test server ¿Sí? Es la única forma Que se me ocurre a mí De probar el test server Sin tener dispositivo Gente Se les quiere Que la sigan pasando muy bien No se les olvide De darle like Y suscribirse al canal Si me quieren dar más apoyo Bye bye